Música Te aguita y te enreda, pecadora Después que te abraza, te devola No se puede querer a la caína No se puede creer en la caína Tú crees que la tienes controlada Pero tú sin ella eres nada No se puede querer a la caína No se puede creer en 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 la caína Botando la vida por la nariz Fumando tu base con demencia Y viviendo pa' morir No se puede creer en la caína Tú crees que la tienes controlada Pero tú sin ella no eres nada Camarán No se puede creer en la caína 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 No se puede creer en la caída Ay, ay, no se puede creer Ay, no se puede creer No se puede creer en la caída Te aguita y te enreda, pecadora Después que te abraza, ella vuelve y te devora En la calle del barrio se aprende de todo En la caída, no Que con la caída se acabó la esquina y se llevaron todo En la caída, no La vida y la muerte jugando en el gueto un dominó En la caída, no Maestra vida, cámara Te lo dice, oye, no En la caída, no Con la caída, no, no Con la caída, no La caída, no